Mónica, un gusto verte. ¿Cómo estás, comadre? Muy bien, bien contento. Oye, imagínate nada más este desayuno delicioso. Pero bueno, estamos en Houston, tenemos un enlace, un saludo para todos que nos están viendo. Y bueno, pues así iniciamos nuestra mañana, Mónica. Así la iniciamos y sabes que cómo no iniciar con estos desayunos tan deliciosos que siempre nos preparan aquí en la Tepatitlán del 10 East y la Mercury. La verdad que es uno de mis favoritos y mira nada más por dónde empezamos, Andrea. Pues mira, la verdad es que a mí se me antoja todo, los frijolitos, las papas. Mira nada más esta delicia. No, 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 la verdad es que desde que me levanté en la mañana dije, tengo que ir a la Tepatitlán. Tengo que ir. La verdad es que mira, yo mi plato no tiene mucho que pedirle al tuyo porque yo tengo aquí chilaquiles con ese quesito fresco, los huevos estrellados. Aparte le pusieron, este es el chorizo con papita, los frijoles refritos y el cafecito de olla que la verdad, ¡ay, qué desayuno tan rico! Así es, y bueno, a mí fíjate que me encanta para recomendarle a todas las personas y algo que me gusta mucho de este lugar es que es 100% mexicano. O sea, tiene ese toque. 100% mexicano, ya 30 años sirviéndole comida rica, calientita, fresca, por algo son los artesanos de la comida mexicana. Entonces, todo lo que gusten en desayunos, el juguito fresco, está recién hechecito, el café de olla, las salsas. La verdad es que cuando quieres desayunar hay un solo lugar y es aquí en la Tepatitlán. Así es, y bueno, las tortillas calientitas, Mónica, recién hechas, así saliditas del comal. Imagínate nada más así con la salsita también que preparan aquí porque, fíjate, tiene la salsa roja, salsa verde y bueno, una gran variedad de platillos que van a encontrar aquí las parrilladas deliciosas que la verdad es que vale la pena venirnos con toda la familia a disfrutar. A disfrutar, echar el chal, así como tú y yo ahorita, bien a gusto, sentamos con cafecito y pues lo que quieran hacer de comer o lo que ustedes gusten y manden aquí lo tienen, esas tortillitas así literal, hechas a mano, saben, deliciosas. Así que también hay de harina, para los que no quieran de esas, tenemos opciones. Chopeadito, chopeadito, mira, así con los frijolitos, ¿cómo ves? Chopeadito, chopeadito, literal. Aparte para todos nuestros amigos que están aquí cerca, ya tanto de Channelview, de Pasadena, de San Jacinto, vénganse, recuerden que estemos en el 10 East y la Mercury, nos queda central, igual de Houston, si quieren venir a disfrutar, vénganse para acá, los estamos esperando con los brazos abiertos. Así es, Mónica, y bueno, la verdad es que van a disfrutar de un sabor delicioso, 100% tradicional mexicano, como nos gusta. Oye, claro, ¿cómo no extrañar cuando uno anda en México? Dices, ah, yo extraño, pero aquí no extrañas nada. Además, ¿a poco no te pasa, Mónica, que a veces andas buscando un lugar con este sazón y no hay? Entonces, aquí lo van a encontrar justamente en la Tepatitlán del 10 East, para que se vengan con toda la familia a disfrutar. Y bueno, por lo pronto, nosotros continuamos con más, este es Houston, tenemos un enlace. ¡Gracias! ¡Gracias!